Agradezco a José Sánchez, a Chepe, porque ha estado con la cámara, y también a Jorge Iría, asistiendo al camarógrafo. Vamos a despedir el programa para estar con ustedes la próxima semana desde diría, desde ahorita, ya los estoy invitando, en la subida de San Pedro, la fiesta épica en homenaje a San Pedro con los negros promesantes, la próxima semana en Así es Nicaragua. Así que, nos vamos, vamos a seguir recorriendo Nicaragua, y lo dejo con ustedes en la parte final con este reportaje. Y bien, queridos amigos y amigas, ya estamos en San Rafael del Sur, hemos venido consumiendo distancia desde Managua. Llegamos al crucero con una neblina sabrosa, hermosísima, vehículos y vehículos, vimos una curva de vehículos en el crucero. Más adelante, también más curvas, porque para llegar a San Rafael del Sur pasamos bastantes curvas. Aquí vamos a hacer un reportaje especial, nos va a colaborar María Conchita González, aquí está con nosotros. María Conchita, ¿qué tal? Muy bien, gracias Don Wilmore López por darme la oportunidad de proyectarme en su programa. El día de hoy nos trasladamos a, como dice usted, al municipio de San Rafael del Sur, mejor conocido por sus exquisitas tortillas tostadas y por sus paradisíacas playas de Pochumil y Mazachapa. Vamos a ver en este programa unos petroglifos, pinturas rupestres, que están en la cueva de la gallina. Ahí vamos a encontrar un animal simbólico que sirve de logotipo a una empresa aquí en este lugar. También vamos a ver las tortillas, vamos a hablar con una artesana, vamos a dar una vuelta por el salto. Y el profesor Carcache, el historiador, nos va a dar una breve reseña del origen de nuestro municipio. Vamos a empezar con un trovador. Cuando mataron la vaca, en el sol ardón de Moncho, tenía cinco ayudantes, el matarífero Alfonso. La mujer que repartía, una mujer avispada, repicaba y repicaba en una mesa la quijada. Se le metió el diablo Alfonso, no la quería alinear, un enorme muchachero lo escapaban de votar. Se le metió el diablo Alfonso, no la quería alinear, un enorme muchachero lo escapaban de votar. Yo bien recuerdo ese día, y lo tengo bien presente, le hicieron una gran rueda a aquel gran piñazo de gente. Ahí estaba el vendemiel, Enrique de la Petrona, todos los patecas está ahí, aquel pulga panzona. Lo sacaron a la calle, lo voltearon al revés, toditos se madrunaron con muñiga de la red. Me decía José Flores, un poquito retenchero, nada más lo que quiero es cargarme con el cuero. Ahora sí me la tragué, con este cuero me salvo, me tiro mi media suela y le hago un tapejo a Pablo. Aquí está muchachos, es madre, es que te puedo cortar, de este bien retiradito que a todos les voy a dar. Mira muchachos, es madre, no me estés jalando el cacho, la cabeza de esta vaca ya es de la marta flaca. Lo sacaron a la calle, lo voltearon al revés, toditos se madrunaron con muñiga de la red. Me decía José Flores, un poquito retenchero, nada más lo que quiero es cargarme con el cuero. Ahora sí me la tragué, con este cuero me salvo, me tiro mi media suela y le hago un tapejo a Pablo. ¿Y cuál es el proceso de elaboración? Contanos para que nuestros televidentes vengan y aprendan. Pues se me esquiza el maíz y se va a moler, que es aquí donde queda en esta parte de aquí, la masa. Ya una vez molé la masa ya empezamos, como miraron pues que agarraba la pelotita y empezaba a estirar. Una vez estirar queda así de esta manera aquí. Entonces después de aquí ya yo empiezo a hacer el orillo y hasta que queda de esta forma ya ralita. Porque podrían ver, esta es la pelotita, pero ya una hora ya te reducirla, ya echaba la tortilla y viene quedado casi así la pelotita. ¿Y este arte quién te lo transmitió? Mi abuela. Tu abuelita, contame, ¿a qué edad empezaste a realizar estas famosas tortillas tostadas? Tenía como 11, 12 años cuando empecé. ¿Y la distribución, la venta, contame, cómo es? Pues mi abuela las va a entregar a San Rafael del Sur y su costo es de, son a 5 por 20 y hay unas que valen 5 cortes. Son un poquito más grandes. ¿Y por qué son tan famosas estas tortillas tostadas aquí en este municipio? Pues le dicen las tortillas de Guterres Norte, pero en verdad no es de Guterres Norte, es del barrio Santa Rosa. Como vemos, esta joven tiene 14 años de realizar estas tortillas tostadas. Hoy en día tiene 25 y como vemos, es un arte que no cualquiera lo puede realizar. Pero, amigos televidentes, espero que tanto ustedes como nosotros hayan aprovechado, disfrutado, mejor dicho, ver esta magnífica elaboración de las tortillas tostadas. Y ahora estoy con Marcos Carcache Obregón. Él es el historiador del municipio de San Rafael del Sur. Marcos Carcache Obregón. Muchas gracias por recibirnos, profesor. ¿Cuál es la historia de San Rafael del Sur? En 1820, pequeños asentamientos que estaban a la orilla del río Jesús, que queda al norte de esa población, se decidieron a trasladarse a la planicia y poco a poco, con el tiempo, fueron trazando sus calles y poblándose hasta el grado que ya para 1831, con la llegada de unos españoles a las costas de Masechapa, que trajeron la vida de los desamparados, ellos ayudaron al trazado de calles a construir la iglesia católica a mediados de 1850. Y San Rafael del Sur fue ascendida a categoría de ciudad en 1856. Según la Gaceta Diario Oficial, el 9 de octubre, San Rafael del Sur actualmente tiene una población de aproximadamente 55.000 habitantes. Muchas gracias al profesor Marcos Carcache, historiador. Voy a trasladar ahora donde está María Conchita, en una calera. María Conchita. María Conchita. ¡Gracias! Gracias, don Wilmore López. Y estamos exactamente a dos kilómetros del municipio de San Rafael del Sur. ¿Para qué? Para conversar con don Víctor Sánchez, quien es propietario de una de las caleras más conocidas del municipio de San Rafael del Sur, Calera El Lloyeño. Don Víctor, cuéntanos, ¿cómo es el proceso de elaboración de la cal? Bueno, empieza extrayendo lo que es la piedra caliza de las minas, que las tenemos como unos 5, 10, 20 kilómetros. Se explota de manera también con pólvora artesanal. Y después se procede a hacer lo que es la carga del horno. Eso va ahí. Si ustedes pueden ver, ahí hay unas ya acomodaditas, donde va a empezar. Va por andamios, hace 5 escalas. Y después se echa la otra parte por encima, que a lo mejor vamos a ver y para que vean pues cómo... ¿Y cuánto dura el proceso de elaboración? ¿Cuántos días? Más o menos unos 15 días. Bueno, el proceso es sencillo. De esa manera, así, como está ese arranque, pudiéramos decir, ahí se van acomodando las piedras. Así, sucesivamente, hasta llegar a una parte casi media del horno, donde ahí ya llega la campana, que se le nombra, a cerrar. De ahí se le ha hecho una parte... Cerrando la campana, se le ha hecho otra parte por arriba. Desquedando este espacio, donde va a ir la leña. Por aquí se le mete la leña, los troncos. Ya se le pega fuego. Aquí es donde nos nombraba la hornilla, donde cae la brasa, la ceniza. Don Dorley Sánchez, cuéntenos, ¿qué hacen ustedes para mantener este lugar verdoso? Porque tener una calera significa este gran trabajo. Sí, bueno, si usted puede ver, estos árboles son naturales. Hubo una época que hubo una reforestación. Y claro, aquí digamos es natural. Se da el invierno y siempre los árboles quedan así. Más que está cerca del río, entonces se mantienen así los árboles. Es lógico que a medio verano o a finales, todo se seca. Más esta zona que seca. Muchas gracias María Conchita por haber hecho esta entrevista con Don Dorling y Don Víctor. Yo estoy despidiendo este reportaje porque me voy a otro. Después de dejar la calera, nos dirigimos a la Cueva de la Gallina. Está situada cerca del Ingenio Montelimar. Allí está esta cueva natural. Adentro están los petroglifos. También hay pintura rupestre. Descubierto hace algunos años. Tiene infinidad de figuras zoomorfa y algunas figurativas que se destacan. Entre ellas, esta figura de mono. También hay figura de ave. Puede ser un sopilote o una gallina. Una figura de esta cueva es utilizada como logo de una empresa. También figura esta ave en el emblema de la Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur. Fíjense. Se observa un ave. Un pescado, una calera y un río. Forman parte de la simbología del emblema municipal de San Rafael del Sur. Esta cueva actualmente está resguardada. Tiene una escalera y está bajo el Instituto Nicaragüense de Cultura. Es toda una atracción turística y arqueológica. Que se debe de visitar cuando se viaja por San Rafael del Sur. ¡Gracias! 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 Y aquí llegamos a la parte final de su reportaje. Aquí. Estamos en El Salto. Queremos decirle que estamos en un centro recreativo natural de San Rafael. Cinco cascadas. Se conoce como El Salto. María Conchita, esto es muy común aquí los fines de semana, este es repleto de gente. Así es. Los turistas por lo general suelen venir después de que vienen al mar, vienen al río El Salto, aprovechan, se quitan la arena y disfrutan de un último champuzón en este balneario. O sea, los que vienen aquí son los que fueron al mar también. Así es. Ellos aprovechan, se quitan la arena y se dan su último champuzón. Pero este es un centro recreativo que muchos lo visitan los San Rafaelinos. Turistas, tanto nacionales como internacionales, son los que por lo general nos visitan. Visitan esta presa que fue construida en los años 30 durante el periodo de José María Moncada. Bueno, este es un lugar histórico, ecológico. Hay que cuidar, hay que cuidar el medio ambiente. Se ven las aguas bien limpias y la gente bañándose con todo y ropa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Contra viento y marea, que importan los demás, total siempre hablarán. Arde en el fuego que hay detrás de mi piel, el que tú enciendes como forma de amar. Cada momento a escondidas el mundo, nuestro amor brillará. Lo que quieran decir, no nos debe importar, tú me aceptas así, y yo te acepto igual. No es la primera vez, que quieren que lo nuestro, tenga un triste final. No nos importa, que digan de los dos, que estamos locos, que eso no puede ser. Hemos luchado contra viento y marea, que importan los demás, total siempre hablarán. Arde en el fuego que hay detrás de mi piel, el que tú enciendes con tu forma de amar. Cada momento a escondidas el mundo, nuestro amor brillará. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias!